¡Buenas amigas y amigas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay de la semana y aquí estamos con Street Fighter V. Así es. Y el personaje que nos va a tocar en el día de hoy será Ibuki. Sí, Ibuki. Y lo vamos a hacer con Street Fighter IV. Vamos a comenzar. Y ahora sí, Street Fighter IV. Buscar Ibuki que está acá. Y comencemos con el arcade. No se olviden seguirme en las redes sociales para que se enteren más de la información de mis publicaciones. Y así se enterarán de toda la información. Y también en los directos están en mis redes sociales para que ahí me puedan seguir y para que me puedan contactar. Ya. Vamos a comenzar con el gameplay. Uy. Ya empezamos. Ya comenzamos la masacre ya. Ahora sí. Uy, toma. Ay. Toma. Ahora sí lo tenemos. Uy. Esta Yuri. Bueno. Toma. Uy. Vamos, 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 vamos. Toma. No sé por qué tengo que hacer tantos saltos. No tiene nada que ver. Ahora no tiene sentido hacer tantos saltos. A pelear a muerte, men. A ver si. Eso. 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 Vamos. Si lo hemos hecho un poco. Ah, no, ya no. Ya no lo he hecho mal perfecto. Y justo le iba a decir. Ah, bien. Ya. Está intentando hacer algo que no me salió. Ahí está. Ahí sí. Ahora sí me salió. Uy. Uy. Eso sí que lo dio. Uy. Eso sí que lo dio bastante, men. Ahí sí quito la máscara. Bueno. Pero miren esa belleza, men. Miren esa belleza. Sí. Bueno. Ojalá que pronto podamos desbloquear a Sakura con los Fight Money. Ojalá que podamos completar todas las misiones. Por ejemplo, la supervivencia. Y ojalá que podamos conseguir más Fight Money. Así para poder desbloquear a todos los personajes. Ya que nos faltan demasiados personajes por desbloquear. Sí. Bueno. Ahora vamos con Guile. Uh. Este Guile sí que es bastante musculoso. Es como si fuera Arnold Schwarzenegger en versión musculoso. Vamos a comenzar luego con esta cosa. Vamos, vamos. Que comience. Y siempre se demora en cargar el juego. No sé por qué. Deberían arreglar ese problema. Que se demora tanto en cargar. Al comenzar una pelea. Y ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Uy. Me parece que en el Street Fighter 4. Me parece que también pasa lo mismo. Como que se demoran en cargar. En cargar. Y ahora sí. Uy. Eso. Vamos. Uy. Eso. Toma. Ayuda. Qué culpa señorita. Maltará. ¿Qué le? Vamos, vamos. No se olviden que mañana jueves hay directo de Fortnite para que estén informados. Ya que los únicos días que hago directo de Fortnite son los jueves y domingos. Y el sábado gameplay de GTA V. Y directo de Brawlhalla. Ahí para que estén informados también. Bueno, como igual lo había dicho yo la semana pasada. Bueno, ahora se lo estoy informando. Y también voy a informar también para antes de que me arrepienta de haberlo hecho a última hora. Que la próxima semana vamos a hacer el torneo del Dragon Ball Z. A Budokai Tenkaichi 3. El original. Ya que primero lo tenemos que hacerlo sin mods. O sea, sí. Todo original. Así que se tienen que preparar porque el torneo comenzará el próximo martes. Así que para que estén atentos cuando les llegue la notificación si están suscritos al canal. Entonces, ahí. Ahí los esperaré. Ahí para que puedan ver sus comentarios. Los personajes que van a elegir. Entonces, ahí los esperaré. Vamos a comenzar a la pelea. ¡Uy! ¡Pinche! ¡Uy! 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 Tiene una guardia. Parece que... Sí. Parece que... Sí. Parece que tiene una guardia que no me deja que lo ataque bien. Vamos. 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 ¡Uy! ¡Eso! ¡Bien! Vamos, vamos, vamos. ¡Uy! ¡No! ¡Logo me da mucho error! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Pero faltó por poco, men! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Faltó por poco! ¡Vamos con la segunda roja! ¡A ver si a... ¡A pelar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver si! ¡Eso! ¡Pero bien! ¡No! ¡Eso se quedó lio! ¡A las mujeres no se les pega! ¡¿Quién?! ¡A las mujeres no se les diga! ¡No, no, no! ¡¿Qué dije eso?! ¡No, pero sí! ¡Porque los hombres no les... ¡Los hombres no le deben... ¡Los hombres no deben pegar a las mujeres! ¡Se merece un respeto! ¡No! ¡Me voy a aprender, men! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Oh, bien, men! ¡No! no pero aquí tan rápido menos aquí tan rápido pero estamos cerca si estábamos bien cerca y las más perdimos no sólo me lo creo eso sí no me lo creo que ya la primera ya nos toca perder con quién esto sí que no es justo no es justo para nosotros que despertamos en este gameplay bueno yo no digo nada porque porque yo yo sé que hay que perder y todo eso no ha sido yo sé hacer eso así que vamos a elegir con de nuevo con ibuki ya que el tiempo es de ella si el empleo es de ella así que no hay que cambiar por otro personaje porque el empleo es dibuqui sí así es que nadie hay que cambiarle al personaje no porque le pertenece ya al personaje bueno por experiencia propia bueno no hay lo de la de los comentarios obvio y ahora sí y el curso y si está haciendo en el empleo muy tarde porque bueno lo que pasa es que y como un contador ya no no me sentía preparado porque se me había actualizado el juego entonces por eso no lo tomas eso o no pero miren esos animales a esos animales por sí o vamos hoy al finche 15 se diciendo tanto con su guardia me dice lo dije está con la guardia con la guardia baja no puede hacer para no sé cómo es no 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 eso bien 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 Vamos Eso, bien No, uy No, quiero hacer esa cuestión Toma, uy, bien Toma, eso Bien Y ahora viene con su pose Vamos a coger con Ryu No, mejor con Kami Ya, con Kami Con Kami Entonces ahí para que Uy Bueno, disculpe por lo Por lo que pasó ayer En los mejores momentos Del Fortnite No me esperaba que Iba a estar mastecando chicle Aunque estaba haciendo En ese momento Porque yo le quería hacerle clip Ya que Como había pasado eso De jugar con el amigo En solitario Entonces Bueno Al final resultó Pero el momento Se escuchaba con el tipo Así que Bueno A pesar que lo había Puesto en la descripción Del video de ayer Bueno Al final Bueno ya se lo estoy explicando Por qué se me costaba El chicle Cuando estaba masticando Bueno Masticando chicle Bueno Quiero decir yo Bueno Bueno Esa cosa pasa Pero A ver si no importa Ya Sigámonos 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 Sí Porque Porque yo me di cuenta Cuando Cuando hice el video Pasó por eso Y ahí me di cuenta Uy Pero al final Quien se le ocurre Masticar chicle En pleno video Si Oh Si me tienen que pasar eso Uy Pero miren esa pose Men Esta chica parece Que nos va a robar El corazón Menaza Del corazón Jajaja Lol Bueno Ahí ustedes Entenderán Esa referencia XD Ya vamos a continuar Con esto Ahora con Cody Y ya nos faltan Tres por terminar Bueno Uh Street Fighter 5 Va perdón Cuatro Quieres Cuatro Street Fighter 4 El arcade De Street Fighter 4 Y más encima No tengo el original De Street Fighter 4 Ya que tengo El super Street Fighter 4 Bueno Es como una actualización Es como una actualización Pero actualizado Y Ojalá que Algún día Podemos hacer Gameplays De Street Fighter 4 Bueno La pretension 3 Ojalá que lo Podamos hacer Y que resulte Ya que Tengo problemas Al conectar La consola En la pasturadora Ya que Bueno Tengo que hacer Unas pequeñas configuraciones Y yo creo que Ahí funciona Así podemos Hacerla Pero Si no funciona Con la capturadora Pues lo vamos Lo van a tener que hacerlo Desde la PC O algo así Bueno Quiero yo Vamos 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 a ganarle a Cody Vamos Uy Eso Vamos Bueno Ahí no se pierdan Que el cual El viernes Gameplay de Mortal Kombat 10 Como siempre Y Igual voy a evitar Lo bueno Algunos Nombres O sea No gozan nombres Sino Por las voces Claro Por las voces Por ejemplo Hay algunos personajes Que tienen voces Muy conocidas Por ejemplo Como Inuyasha Por ejemplo La de Krilin Goku Freezer Bueno La de Goku Ya está hecho Porque Lo hice Porque El personaje Era Unicage Y el de Freezer Ya también Está hecho Que también Lo subí al canal Que es Raiden Lo que me falta Es subir De los personajes Más conocidos Son Y el personaje De Inuyasha El taqueda Taquida Y Kung Lao Que es Krilin Pero También Eduardo Garza También Habe hecho La voz De The Reptile También The Reptile Y también The Rain Para que Sigamos Haciendo Con los Gentes De Mortal Kombat Mortal Kombat Que le hacía Chuta No me concentré Por eso Toma Pinchas Cuchillas No pero No pero No pero What Se aprovechó Justo que están De ventaja Y más Se llama que había Y más Se llama que había Bajado la guardia Ahora si Ahora si Ahora si estoy Viendo bien la TV Y ahora si No Chugura Esa Esa cuchilla Me recuerdan A los de Freddy Krueger Lo de la película La calle El monstruo La pesadilla Bien Eso Toma Bien Bien Toma Bien Toma Bien Ahora vamos Con la ronda Final A pelear Vamos Vamos Y si Chuta Ya se me olvidó Lo que hay que decirme O sea Ah Lo del Mortal Kombat Si Lo del Mortal Kombat Así que no se pierdan Los gameplays De Mortal Kombat Que se hacen los viernes Y Y así Lo Tendamos entretener Aún más Eh Con mis Guiones Diálogos Y más Cosas ¿Por qué digo guiones? Porque yo también hago guiones Como si fuera actor Por eso Porque yo no me quejo Al jugar Yo no me quejo Yo solamente juego Y Y lo disfruto Al jugar O sea O sea Que disfruto Al jugar Esa es la razón Ojalá que esta cuestión Se cargue luego Que siempre se demora Es que siempre pasa Sí, sí Es que se demora En cargar Con chunli Habla contra chunli Habla contra chunli Hablo hecho El diseño De chunli Sí que Me enamoró Pero lo que sí Me enamoró Más Fue la de ebooking El Street Fighter 4 ¿Sí? Round 1 Pero ojalá Que algún día Podamos hacer gameplays De Street Fighter 4 Ya que La restauradora Es muy difícil De Hacer un gameplay Comentado Ya que Una vez lo probé Y No se me escuchaba bien La voz Entonces Ahí vamos a ver Cómo lo hacemos De fondo Están los personajes De Rival School Sí, estoy seguro Rival School No sé si conocen Ese juego Estoy seguro Que son esos Esos personajes Que se ven de fondo Sí, estoy seguro Estoy seguro Que son esos personajes Que no me acuerdo Cómo se llamaban Bueno, aquí están Acá Acá está Ahí Cuanto donito y yo Están estos personajes De Rival School Bueno Si conocen ese juego Bueno Se los digo Este juego es muy bueno Porque Porque también es de Capcom Y Y parece que Sakura Pertenecía A ese juego ¿Sí? Sí, me dicen Que están jugando No sé qué onda Jugando al Pelear No sé qué onda Pero no me acuerdo Cómo se llamaban Pero lo que sí sé Es que esa cuerda Pertenece al juego De Rival School Con Ibuki Ahora con Bison Ahora nos toca Con el boss Final A veces A ver si Bison Sé que es algo difícil De derrotar Sí, es algo difícil Bueno, hay que admitir Hay que admitir Que Bison Es uno de los personajes Más fuertes A pesar que igual Hay otros personajes Que también Son difíciles De derrotar ¿Sí? Por ejemplo No se compara Con los de Seneca Por ejemplo El King of Fighters Que cada vez Cada vez Que aparece un boss Siempre cuesta derrotarlo No, pero En serio El King of Fighters Es un poco más difícil Que ganar Quien es el Fighter Estoy seguro Ya Hablando Ojalá Que muy pronto Podamos hacer un gameplay Bueno En la dificultad Experto Ahí es para que Ahí podrán ver Cómo son mis habilidades En la dificultad Experto Porque todavía No lo podemos Colocarlo en el Experto Ya que En esa parte Tengo que seguir Mejorando Ya Toma Bien Eso Bien Ronda 2 Apliar Bien Bueno Creo que Al final Bueno Se me está echando A perder El control De la Vision 3 Bueno Nunca pensé Que eso Ni iba a pasar Ni a mi Ya que Watt Se me había echado A perder Otro control De la Consola Pero ojalá Que me vuelva A comprar Otro Porque Porque He estado Teniendo problemas De que De que El control Fallara Y eso No Ya me ganó Me ganó Me ganó Me ganó Chuda Y Y Todos bien pero miren eso vamos 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 eso no lo que fue eso lo mandó lejos ah ya no sé de una vez a desarrollar los llevamos ahora vamos a ver el ending de book y va a ver qué es lo que sucede en ese ending vamos a carlos ahí está ya y así fue como se muestra el link así pero se le dio fuera como lo como los que ya sería algo perdón como el 64 y por qué lo digo en este factor 4 porque en street fighter 4 si tiene animación cinemáticas como como por ejemplo de los endings trabajan el 5 del equipo lo bueno que tenía en el 4 ojalá que puedan lograr eso y que ojalá que en una próxima actualización lo puedan meter en cinemáticas en cada personaje cada vez que terminemos de jugar un arcade bueno aquí vamos a dejar y gracias por vernos así que suscríbanse y denle like para que más gente puedan unirse a mis directos y también a mis clientes así que compartan y gracias por estar con nosotros pueden ser los quiero chao